¡Hola, hola, hola, hola! Hola, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa Deport Play de Radio Deport. Yo soy Hernán Tomogrovejo y el día de hoy estoy acompañado de... Andrés Suárez, ¿qué tal, chicos? Un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo podcast Deport Play. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Mañana es el estreno de Joker, ya a nivel internacional. Bueno, para todos los niños es el 4 todavía. Sí, es un día después. Así que ya tenemos las calientitas. Pero bueno, ya como sabemos que Joker se ha hablado mucho, hoy día tenemos una perspectiva distinta al respecto. Pero antes de comenzar, comentarles que este podcast lo tienen... Ah, perdón. Lo tienen a través de iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcasts y otras plataformas donde ustedes escuchan sus programas favoritos. Además que tenemos un impreso en el diario Deport. Lunes, miércoles y jueves son los días elegidos. Pero también depende, pues, de la coyuntura del fútbol. Si hay Champions, si hay Liga Nacional, si hay Clásico. Pero bueno, sí o sí, mañana hay un impreso y les estaremos contando cómo va la participación de Isurus Gaming, el equipo latinoamericano en el Mundial de League of Legends. Exacto. Y bueno, ya con esta introducción, vamos a hablar de Joker. Y vamos a hablar de algunos Joker. Bueno, ¿de qué va el tema? Si ya han leído el título del programa, sabrán que se trata de los personajes que han sufrido para hacer la interpretación... Digo, los actores que han sufrido para interpretar a sus personajes. ¿Y qué tiene esto que ver con Joker? Pues bueno, el actor Joaquín Fénix confesó que él ha pasado difícil en algunos aspectos para poder llegar a ser el Guasón. Para empezar, que tuvo que bajar bastante de peso. Mucho, mucho, cerca de ocho kilos, creo. Se tuvo que poner en forma, afeitarse, dejarse el cabello largo y largas sesiones de como interiorizar a este personaje porque la verdad es que Joker, por alguna razón, afecta a los actores. Los aísla, terminan metiéndose dentro de su propio papel y lo hemos visto en una entrevista recientemente donde se ha revelado el detrás de cámaras. Bueno, ni siquiera es el detrás de cámaras, ¿no? Es como un video filtrado en donde está como que leyendo su guión intentando meterse en el personaje y es el mismo camarógrafo quien lo interrumpe. Quizás de casualidad, un poco de picardía y como molestarlo, pero es el mismo Joaquin Phoenix que se altera y le comienza a gritar, lo insulta y obviamente cuando intentan confrontar al actor sobre esto se siente sumamente incómodo. O sea, realmente no es un momento gracioso y la gente, es un programa cómico, pero la gente se ríe, se mata de risa, pero para él es un momento sumamente incómodo y pide disculpas mil veces por el caso. Se siente avergonzado al respecto. Y un poco para puntualizar qué tanto él se ha metido en el personaje, él con el director contaron que para tener la idea de cómo hacer la risa de Joker tuvieron que ver, vieron este material de pacientes afectados psicológicamente, no me acuerdo ahora bien exactamente a qué punto, pero fue a partir de la visualización de este material clínico a nivel psiquiátrico. Phoenix pudo llegar a tener una idea de cómo hacer la risa de Joker. O sea, la risa de Joker no está basada porque se inspiró y la hizo. Hay toda una base de investigación al respecto que es bueno, que de todas maneras tener que escuchar esos gritos tantas veces pues así que igual te afecta. No es como cuando ves un video snuff en internet y igual te choquea un poco, ¿no? Y bueno, ¿qué tal si ya comenzamos con la lista? Bueno, comenzamos con la lista con el top top, ¿no? O sea, si Joaquín Phoenix declara que ha estado afectado por esto, pues Headlayers es el ejemplo que llevó más lejos el tema de Joker. No solamente porque entró en depresión, él contaba que se sentía muy mal en los momentos del rodaje, se aisló de la prensa inclusive. Y bueno, cuéntanos qué pasó con él. En promedio se cuenta que él dormía dos horas por noche y se encerraba en su hotel durante un mes sin salir del cuarto. Incluso cuenta que el Headlayer escribió un diario contando su experiencia como si fuese el mismo Guasón. Entonces, realmente sí se tomó el trabajo muy a pecho. Y hay quienes, o sea, la gente que trabajaba con él en el rodaje contaba que él tenía como que ciertos tics y problemas de ansiedad. Imagino que el hecho de interpretar a Joker no es tan fácil si es que no asume la sensibilidad. Es un poco como lo que a mí me recuerda, ¿no? Un poco el realismo italiano de conseguir actores que justamente sean el papel que van a representar. Si quieres conseguirte un panadero, consíguete un panadero o cualquiera que haga el papel de panadero. En este caso, Headlayer trató de ser de un psicópata criminal y él se tomó el trabajo muy a pecho y se metió en el personaje, ¿no? Hasta el punto de ya sentir las mismas convulsiones o los mismos rasgos de un criminal para poder hacer un papel muy adecuado. Ah, y al respecto, quisiera recomendarles un documental que se llama Jimmy y Andy, o Andy Jim. No, Jimmy y Andy, que es un documental de Jim Carrey cuando hace Andy Kaufman, que está en Netflix. Chequéenlo porque habla mucho de este tema. Bueno, continuamos con la lista. En Hathaway también declaró de que se había visto afectado por su interpretación del papel en Los Miserables, que básicamente su dieta consistía en comer solo pasta de avena durante semanas. O sea, imagínense solamente comer eso. Y bueno, los días de rodaje son muy cansados para los actores. Tienen que estar moviéndose, tienen que estar trasladándose también entre diferentes escenarios. Y es un trabajo completamente físico, como el de un obrero prácticamente. Entonces estar comiendo eso es complicado. Otro de los actores dentro de la lista es Christian Bale. Pero este actor, específicamente no por un papel, sino por realmente el paso de sus papeles. sino que lo que pasa es que él ha bajado y ha subido de peso constantemente para interpretar, inclusive ha sido Batman. Sí, Batman estuvo flaco. No me acuerdo si Batman Fretes o después de la película del maquinista. Porque Christian Bale hizo Maquinista, que es una película dirigida por Brad Anderson, fue estrenada en el 2004, y en el que él tuvo que bajar de peso considerablemente. Sí, tengo acá por acá la cifra. Sí, 30 kilos. Casi 30 kilos para ser el personaje de esta película. Y fue noticia, de hecho. Sí, sí, por supuesto. Yo te pregunto, ¿bajar 30 kilos ya no es poner tu vida en riesgo? Sea para lo que sea. O sea, bajar 30 kilos. Sí, de hecho sí. Yo bajo 30 y yo desaparezco. O sea, me quedan 20 y yo ya, chau. Para mí sería realmente imposible. Sí, yo realmente no podría llegar a ese extremo. Lo que sí quiero saber un poco del maquinista. Sí. Bueno, sí, es una película del 2004. Si no, quería encontrar un poco la sinopsis. Voy a ver si la encuentro por acá. Me llama mucho la atención si realmente fue necesario que bajara tanto de peso para hacer un papel. Se habló mucho de la seguridad del personaje. No sé si comiengan. A ver, acá se los leo. Esta es la sinopsis del maquinista. Trevor Resnick, un empleado de una fábrica, padece desde hace tiempo un grave problema de insomnio. Un mal que él esconde y que le provoca serias alucinaciones. Trevor no duerme desde hace un año. La fatiga le ha comportado un horrible deterioro en su condición física y su salud mental. Repelidos por su aspecto físico, sus compañeros de trabajo primero le evitan y después se volverán contra él cuando uno de ellos pierde un brazo en un incidente en el que Trevor se ve involucrado. Se ve convertido en una carga para sí mismo y los demás quieren echarle. Es una película de carácter bastante duro. Dramático. Y dramático. Y el actor se lo tomó muy a pecho el papel. Bueno, y el siguiente que vamos a decir va a causar un poco de polémica, pero se trata de Jared Leto, que también interpretó a Joker en Suicide Squad. Y bueno, es que él... Yo creo que la versión sweet de What's On, o sea, si la sufrió Head Ledger y la sufrió Joaquín Fénix, bueno, habrá que ver el resultado, pero sabemos que la sufrió. Esta versión de Escuadrón Suicida ya no... O sea, para mí es... Bueno, según lo que se supo del actor es que él se aislaba, similar a lo que hacía Head Ledger, simplemente no salía de su personaje. Los actores, el personal del rodaje, la producción le hablaba y él no salía de su personaje. Él siempre respondía como si fuera su versión de Joker, porque recordemos que es una versión bastante diferente a la que interpretó Head Ledger y por supuesto muy diferente a la que vamos a ver de Joaquín Fénix. Y básicamente en eso consistía como que interiorizar a su personaje. Todo el día paraba dentro del personaje. De hecho, lo que se cuenta es que él mandaba regalos muy atípicos a sus compañeros. También eso. Se habla de una... Que envió una vez una rata viva en una caja. También regaló condones usados, entre otras cosas. Y que bueno, él no convivía con los actores, prefería aislarse en su camerino. Y solo salía cuando tenía que grabar. Ahora, ¿le valió esto la pena ya de Leto? Creo... Bueno, no creo que corresponde con los minutos que te dieron en escena. Exacto. Justamente eso te iba a comentar. La película no trataba sobre el Joker. No, era un accesorio de Harley Quinn. Exactamente. Entonces tranquilamente pudieron pasarlo por encima y Suicide Squad realmente no se nutrió nada de este nuevo Joker. Ahora, el personaje para bien o para mal no pasó el recuerdo. Este Joker definitivamente va a pasar por algo caliente. Fue una flor de un día nomás. De ahí vamos con el cine clásico, vamos con la película Psicosis. Ya por escuchar el título de la película, ya se imaginan de qué estamos hablando. Y es de la actriz Janet Leight, quien hizo The Marion. Ya si se acuerdan la película, la imagen de la chica en la ducha y que aparece el cuchillo, el tin, tin, tin. Bueno, ya, ella. ¿Qué ocurre con ella? O sea, realmente la imagen, la grabación del evento fue tan traumático en su experiencia con Matisse que llegó a sentir, digamos, la sensación del cuchillo en su piel. Es como cuando sientes inseguridad. Y eso pasa. O sea, no es broma. Es como, por ejemplo, cuando tienes un accidente automovilístico y tienes miedo a subirte al auto. Claro. Algo así por el estilo, ¿no? O te quedan secuelas del elemento que te generó el trauma, ¿no? Dice que no se podía llegar a... O sea, que una de sus experiencias era que no podía bañarse tranquilamente, pues tenía que asegurar la puerta. Es decir, ella se sentía amenazada. Y, bueno, Hitchcock también se caracteriza por hacer escenas muy vivenciales, ¿no? Entonces, hay veces... Hay directores, por ejemplo, no sé si Hitchcock lo hizo esto con Leya de Leight, pero, bueno, sé que hay directores que, por ejemplo, no informan a sus actores de lo que va a ocurrir para que la reacción sea... Como que... Sea auténtica. Por ejemplo, la película Duro de Matar. En la película Duro de Matar 1, cuando lanzan al actor, al villano del edificio, no se le ve cayendo en cámara lenta, ya lo que iban a hacer era contar hasta tres. Pero al actor lo soltaron cuando contaron dos. Para que tenga la expresión en su cara que realmente sienta que se está cayendo, ¿no? Y eso es diferente a lo que es improvisación. Como, por ejemplo, el mismo Headlayer tuvo una escena de improvisación en el momento que no reventaron las bombas en el hospital. Entonces, no fue una vivencia traumática, no fue un momento natural de él, simplemente fue interpretación suya de hacer el tonto y salió una escena creo que de la mejor que vimos en este Batman. Ahora vamos con la siguiente película que es El pianista, en la que el personaje que corresponde es Adrian Brody, el hizo del pianista Vladislav Spielmann, que es un pianista polaco el cual se trata de todo su drama desde que tomaron los alemanes la ciudad, hicieron el gueto de Varsovia y bueno, cuenta un poco las aventuras de él en una ciudad tan destruida por la guerra, ¿no? Bueno, si tú creías que The Headlayer fue al extremo, realmente pues cosas que pasan en vivo. Pues este actor se metió muchísimo al personaje, se comenta de que practicaba el piano cuatro horas al día, todos los días, renunció a su apartamento, vendió su coche, desconectó su teléfono y se trasladó a Europa para como que meterse dentro del personaje y del ambiente adverso que vivían las personas dentro de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de hecho por lo que también supe él discutió con su novia de aquel entonces, incluso creo que llegó a romper, eso no estoy tan seguro, pero sí supe que tuvo problemas, digamos, por aislarse tanto tuvo problemas a nivel personal y nada, en verdad sí la sufrió en esta película recomendada de todas maneras Sí, de todas maneras es un peliculón. Y ganó el Oscar, de hecho, o sea, tantos sacrificios valió la pena, hizo que Dren Brody despegara de hecho con esa película, de ahí no sé que otra película está hecho. Pero despegó. Pero despegó. Muy bueno. Y bueno, hay un Shelley Duvall que para mí es, si alguien, si me está escuchando Shelley Duvall imagino que si es que lo hace o no, Shelley Duvall es mi amor platónico, alucina. Yo la he visto en la película, la película, el mundo la conoce, no El Resplandor de Stanley Kubrick. Y justamente es esta película la que, entre comillas, la traumó. O sea, y comentábamos antes de abrir en los micros que imagínate ver al rostro de Jack Nicholson así todo desquiciado y que te abra la puerta a cuchillazos. Y que justamente en el detrás de cámaras de The Shining o El Resplandor todo el mundo, toda la producción inclusive Kubrick está como que bromeando y quien no sale del personaje es Jack Nicholson. Está con el cuchillo caminando como un desquiciado y ya está listo para su escena y está con toda la adrenalina. De hecho hay una escena antes que rompa la puerta de la previa de él como está caminando, caminando en círculos y luego ya se dispone a romper la puerta. Bueno, la actriz que hablamos es la esposa de Jack Nicholson en la trama. Ahora, ¿cuáles son unos datos interesantes del estrés que le generó el papel a ella? Es que, bueno, pasó... hay una escena muy particular que es en la que está en las escaleras que Jack Nicholson se acerca a ella de manera amenazante y ella está con un bate y que está subiendo poco a poco las escaleras. Esa escena la grabaron un montón de veces y siempre le echaban el pato que la culpa la tenía Duval, la actriz. Y ella repitió y repitió y repitió porque ya estaba desesperada y esa desesperación era porque su psique ya no podía seguir aguantando. Además, Kubrick había ordenado que la producción no se comunicara con ella, que se arisca con ella para, de tal manera que ella entre en el personaje del rechazo, ¿no? Y además, se reporta que ella tuvo que pasar doce horas gritando para encontrar el grito perfecto en las escenas de miedo que ella tenía que interpretar. Sí, de hecho, letras de cámaras del resplandor yo creo que no solamente fue Duval, creo que toda la gente de producción que ha trabajado con Kubrick sabe que si bien es un genio a la vez, también es una persona insoportable en algún momento, ¿no? Sí, o sea, por las libertades que se puede dar alguna vez. No sé si tú has visto cómo él planea sus películas, sus diagramas, son impresionantes, o sea, este hombre está como que muy, muy metido en el detalle de cada una de sus películas, sus personajes y sus escenas y bueno, en este caso pues afectó a la actriz. Sí, de hecho, alguien tenía que salir afectado a esa película para ser tan buena y bueno, quedó en la historia. Y ya para ir terminando, Patrick Wilson, el actor es el que aparece en el expediente Warren, el caso Enfield y nada, dice que con, o sea, que se metió tanto en el papel de investigador paranormal, ya saben, la historia de los cazafantasmas, entre comillas, que van a diferentes casas que están, de toda la saga del expediente Warren, que van a la casa, se investigan, si hay actividad paranormal, o sorpresa, hay un fantasma, o sorpresa, hay que exorcizarlo, o sorpresa, hay mucho susto. Ya bueno, ¿qué pasa con Patrick Wilson? Que él, al meterse en el papel e investigar un poco y utilizar todos los recursos de la trama para poder investigar si es que hay fantasmas o no, él acabó interiorizando el temor de que si hay fantasmas o no en su casa y él se obsesionó con la idea que en su propia casa incluso estaba embrujada y llegó, digamos, esa cierta incomodidad del personaje, son cosas que al final te acaban afectando. Bueno, imagínense, o sea, si uno ve una película de terror y le da miedo y uno va a su casa y luego no quiere apagar las luces, imagínense cómo debe ser para un actor. Entonces, esos han sido, pues, una lista pequeña de algunos actores que se han sentido como que amenazados, que se han sentido afectados o realmente, tanto física como mentalmente, por sus papeles, pero si tienen algún otro actor que ustedes recuerden, pues nos dejan en los comentarios. Y bueno, yo creo que también hay otro efecto. ¿Cuál? Que esos actores, fuera ya no del afecto o no, esos actores que se quedan atrapados en su papel, yo no sé, te juro, yo no sé y me da un poco de miedo, si Robert Downey Jr. va a poder salir del papel de Iron Man después de 11 años. Si él no quiere, yo dudo que la gente lo deje huir, ya creo que se ha metido. Incluso en la película... El mismo Hugh Jackman, o sea... No, no pasa cualquier cosa, pero ya... Pero Hugh Jackman ahora más se dedica a los que es musicales y teatro y ahí sí se desempeña muy bien, pero ya no le están dando papeles en películas como que rompan lo que se ha visto en Wolverine. Ya es el héroe de acción por excelencia y es un mutante, no va a vivir y morir con ese papel. Claro, pero esto ya no es... Creo que es mitad a mitad, ¿no? La gente lo sigue viendo como el personaje y el actor como que todavía no puede romper su papel. Por más que lo haga, por más que se rap y actúe de cualquier otra cosa, él no va a dejar de ser. ¿Sabes quién sí creo que rompió muy bien su papel? El actor este que ahora hace de profesor Javier en los X-Men pero la nueva generación. Ese muchacho me parece impresionante, impresionante, o sea, versátil al mango. Sí, bueno, sí, de ahí, bueno, de ahí hay actores que nunca van a salir, Daniel Radcliffe nunca va a salir. El mismo Jim Carrey que tú decías. No, es que Jim Carrey sí se obsesionó, o sea, él prácticamente creo que tuvo un problema de... Bueno, él tuvo este problema de bipolaridad, de esquizofrenia puede ser, no sé muy seguro del problema que tenía Jim Carrey, que tenía como que doble personalidad y de hecho cuando ven el documental que les recomiendo que esté en Netflix que se llama Jimmy y Andy, Andy toma el cuerpo de él y es impactante, o sea, y escenas en las que Andy en la vida real muere, o sea, en la película está por morir de cáncer y él como que él se siente que tuviera la enfermedad, o sea, se mete hasta ese nivel de interpretar al personaje. Y ya bueno, ya con esto terminamos, espero que hayan disfrutado la lista, se hayan reído un poco y sobre todo si tienen algún actor, alguna experiencia que ustedes sepan de actores que se han metido mucho en el papel, por favor, lo dejan en los comentarios y ya con esto nos despedimos. Sí, yo soy Renato Moro Bejo, muchas gracias por escucharnos y nos escucharán el día de mañana con otro podcast. Y yo Andrés Suárez y hasta el siguiente. Chao, chao. escuchar versión y Chau! 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 Gracias por ver el video.